¡Suscríbete al canal! Que tanto hemos estado esperando ya porque hemos pasado la meta, se cumplió súper rápido y eso me gusta, me gusta que me estén apoyando. Además, gracias a ese apoyo que me están dando he decidido no dar premio solo al ganador, sino que también dar un premio al jugador con más skill. La partida constará de dos formas. Constará de el ganador. Obviamente se llevará el pase de élite, el nuevo pase de élite que acaba de salir. O, si la persona no quiere el pase de élite, puede pedir algo referente al mismo valor equivalente. Puede pedir, no sé, una mochila o lo que guste él. Siempre en el pase de élite. Y el jugador con más skill se llevará un personaje o, si no quiere el personaje, puede pedir lo mismo. Puede pedir algo referente al mismo valor equivalente a un personaje como puede ser Moco, como puede ser Ayato. El torneo, recuerden chicos, el torneo será el sábado a las 6 pm. Así que chicos, ya saben, para participar es súper fácil, es súper sencillo. Solo tienen que estar suscritos al canal, activar la campanita y dejar su pedazo de like en este video. Además, vuelvo y les repito, el torneo se hará el sábado. Se hará a las 6 pm. Y el primer lugar se llevará el pase de élite, el nuevo pase de élite que ha salido Ira Salvaje, que como ven, está muy guapo. Tiene cosas muy interesantes, una mochila. Tiene la paquete gran jugadora. Es como una felina. Está guapísima. Ya la quiero tener, solo que aún no he jugado mucho. También tenemos una skin de la UMP. Jaguar, una skin jaguar, pantera mortal. Patineta, también está dando una patineta. Está muy guapa. Tenemos voucher, tenemos puntos por dos. Tenemos tarjeta de oro doble. Tenemos una mochila. Tenemos el nuevo emoticón. Danza del jaguar. Aprendí este paso en una novela. ¿Te gusta? A muchos les mola. A mí no me mola mucho, la verdad. Pero bueno, está gratis. Tenemos una piedra evolutiva. Y tenemos el gran paquete coyote. Paquete coyote que está súper guapo. Muchos lo querrán. Y la oportunidad de ganárselo es fácil, es sencilla. Participando en el torneo y estar suscrito al canal. Activar la campanita y por supuesto dejar su like en este video. Además, si el sábado puedo, transmitiré el torneo en directo para que todos participen. Para que todos puedan participar. Puedan ver el link. Les dejaré el link en la descripción el sábado de la sala. Y así puedan entrar sin necesidad de que yo invite. Porque necesitamos que se llenen. Necesitamos que sean 50. La última es en el primer torneo. Solo se lograron 25, 26. Y queremos que este torneo sea mejor. Que sea de los 50 completos. Así que, pues nada chicos. Con eso es todo referente al torneo. Así que, pasen buen día. Chao.